La camisa del alolo Un choró, un choró es el arroz Un choró, un choró se la robó La camisa, la camisa apareció Pero la, pero la lolito no La camisa, la camisa de la lolo La camisa es camisa, allá va, allá va Y el cuello es cuello La camisa del alolo Allá va, allá va, no tiene dueño La camisa es camisa Allá va, allá va Y el cuello es cuello No tiene dueño, sí Allá va, allá va, la barba es barba La melena es melena Allá va, allá va Cuando está la rega Y el se lleva a la lolo Allá va, allá va Fueblito Lolo Allá va, allá va Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerde que está operado, compadre Lucho, por eso, con Calahuita, no tome mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.